Muy contenta de estar y de poder seguir sembrando junto a ustedes distintos proyectos que hacen a la calidad de vida. Tiene un lugar muy importante en mi vida, que tiene que ver con lo institucional, con lo político, con lo personal. Tengo vecinos y vecinas conocidas, amigos, pero fundamentalmente la misma mirada que la gente de la CEDERA, seguir construyendo sueños. Que el proyecto, más allá de las personas, siga gobernando, porque creemos en un núcleo duro de convicciones, es un proyecto que tiene convicciones. Nos parece que enfrente hay otro proyecto que más que convicciones tiene intereses, que es errático. Bueno, este proyecto ha mejorado la Argentina. Creo que se ha cumplido el objetivo de construir políticas sociales con derechos, no políticas de beneficiarios, como existían en la década del 90, donde las políticas eran para recoger a los heridos que el modelo dejaba en el camino. Cuando realmente todo ser humano tiene su talento y sus capacidades y todos, todos y todas están en condiciones de desarrollar sus capacidades.